¿Puede decir algo al respecto? Efectivamente, yo estaba con él en el aeropuerto. Ayer el vuelo que tenía a Tenerife se canceló y tuvo que coger uno, creo que dos horas más tarde. Llegó anoche a última hora y, por tanto, esta mañana ya ha participado en los actos previstos de campaña en Tenerife y a mediodía en Gran Canaria.